Y de otro lado conocimos el testimonio de las víctimas de burto en la localidad de Ingativá, realizado con drogas incapacitantes. Una de las mujeres relató cómo fueron esas ocho horas en las que estos ladrones las tuvieron retenidas a ella y a una amiga mientras las abusaban sexualmente. Estefanía, ¿qué más le contaron de esa historia tan terrible? Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Mire, pues estas dos jóvenes se encontraban en compañía de tres amigos hombres. Ellos habrían llegado el pasado 6 de julio hasta aquí, hasta la zona rosa de Modelio, ubicada en la localidad de Fontibón. Sin embargo, en medio de la rumba, tres mujeres se acercan y se conocen con sus amigos. Y es allí, después de que se acaba la fiesta, que les dicen, les invitan a un bar que ellas conocían en la localidad de Ingativá, en el sector de las ferias. Justo allí detrás de un lugar comercial, allí en la calle 80 con avenida Carrera 68. Después de que llegan a ese lugar, las mujeres no recuerdan nada de lo que pasó 30 minutos después. Sin embargo, solamente recuerdan que se levantaron ocho horas más tarde, golpeadas y abusadas sexualmente. Desde Modelio hasta esta zona del barrio, las ferias en la localidad de Ingativá fueron llevados con engaños cinco jóvenes, luego de conocer en medio de una fiesta a tres mujeres, quienes les ofrecieron una bebida en la que se encontraba un fármaco que los dejó inconscientes. Los exámenes son positivos para benzodiazepinas, exactamente oxazepac. Teníamos una concentración en el cuerpo de 300 nanogramos, en donde una concentración máxima en un día son 30, dejándonos totalmente vulnerables frente a estas personas. Del grupo de amigos, conformado por cinco jóvenes, los hombres fueron hurtados y dejados a su merced en diferentes puntos de la ciudad, mientras que las dos mujeres vivieron ocho horas de horror, luego de que los ladrones decidieran secuestrarlas y abusar sexualmente de ellas. Por medio de unas sustancias, unas bebidas, logran afectarlas en su integridad. Estas personas, estos jóvenes, ponen en conocimiento de las autoridades y de inmediato la Policía Nacional alerta a la línea púrpura y a su grupo en FAD, haciendo el respectivo acompañamiento. Aproximadamente entre todos mis tres amigos y mi amiga, sin contar los celulares, nuestras billeteras, nuestros documentos, nos robaron aproximadamente ocho millones. Las autoridades iniciaron una investigación en torno al bar al que habrían llegado estos jóvenes, un local que ya había sido cerrado previamente y en el que a hoy ya no funciona ningún establecimiento comercial. Esto se evidencia que hay un cambio tanto de nombres como de razón social, muy periódicamente, lo cual está en este momento en materia de investigación. Si bien aún no hay ninguna persona capturada por este hecho, ha ocurrido el 6 de julio y las autoridades ya tendrían identificados a varios sujetos que estuvieron en la zona el día del caso. La Policía Nacional en este momento está en la recolección de todas las evidencias, tanto videos como de las personas del entorno, para lograr con el paradero estos responsables y ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Las demás víctimas ya interpusieron la debida denuncia ante las autoridades judiciales.